¿Qué onda, esquiles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video esta vez de Brokio, Brokisland. Eso está a debatir todavía. Y hoy estoy acá con mi gran compañero, Sforestar. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo andan, amiguitos? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Todo correcto, todo correcto. Derrito pica piedra, viene al comando. Muy bien, vení, vení, vení a ver mi casa. Hice bastantes avances desde la última vez que grabé. A ver, brother. Permiso, ¿no? Bienvenido a mi mansión. Permiso, ¿no? Lindo cuadro, me gustó. Sí, ¿no? Hombre, Saki, estantería de acá de armaduras, me encantó. Está facherito, facherito. Esto sigue siendo la galería que ya habíamos mostrado anteriormente y nada, me digné a ponerle techo y paredes a la casa. Y bueno, ahí está mi caballo corcel que se llama Black. Le puse Black. Le falta la etiqueta. Al cual el Feli Pedro Picapiedra le regaló la armadura de oro y me dio pulsaza. Es verdad. Subimos a ver qué onda. Ah, el techo. Va a ser el segundo piso ese. Esta escalera es provisional, va a haber un ascensor. Este va a ser un segundo piso facherito. Que te diría que el interior, un poco de esto. Amigo, me gustó mucho ese bloque. ¿Sabés dónde conseguílo? O sea, ya sé que es en el nether, pero ¿sabés dónde? Tipo, ¿sabés un castillo para conseguirlo? Más fácil. No, tipo, ¿de dónde lo conseguiste vos? Tendríamos que buscarlo, el castillo. Eso es lo único que nos queda en el nether. Es verdad. Así que bueno, ¿para otro episodio? Sí, bueno. Vamos a mostrar un poco las casas, la tuya y la de Dani. Mira, vamos a hacer un water drop. Voy, bro. Bueno, una torcha gratis. No me quiero romper las piernas. Está bien. A ver, vamos a chusmearle la casa, Dani. Antes de fijar la tuya, vamos a chusmearle un poco la casa. Bueno, podríamos hacerle una trampa, ¿no? Me repinta. Sí, sí. ¿Qué trampa le podemos hacer? Podríamos hacerle una buena trampa acá. Que no se enoje, pero bueno, tramposa. Uh, mirá. A ver, discúlpame un segundito. Ahí fallas técnicas. Ahí vengo, bro. Sí, sí. A ver. Tiene buena pinta esto. Esta casa, proyecto del árbol que... Uy, mirá cómo se ve mi casa. Sí, ahí terminé el exterior para los que no lo vieron. Ahí está bueno el detalle de que allá bailaba. El vidrio azul no sé si lo voy a dejar. Y va a seguir más para arriba. O sea, ese es el primer piso. Lo tengo calculado hacer tres pisos. Y después algunos subterráneos puede ser. Pero por ahora, bueno, terminamos el primero. Todavía no tiene nada adentro. No sé qué voy a poner. Estoy pensando todavía. Ya estoy pensando en hacer el segundo piso. Lo vamos a empezar hoy. Y ni siquiera terminé de poner cosas en el primero. ¿Dónde está el ascensor acá? Porque parece que hay cosas más arriba. Yo voy a hacer un ascensor también. Pero de... No sé cómo se llama. Pero va bastante bien. Está vacío este cofre. No nos tiene fe, Dani. A ver acá. ¡Epa! Me lo llevo. Nada, mentira. Se lo dejamos. A ver qué tiene acá. Sala de cofres. ¡Upa! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Estuviste jugando fuera de cámaras! Y acá. No sé. Me gusta mucho el concepto de esta casa. Es algo que yo no haría. Digo. Es algo que yo haría. Pero me pintó ir por una mansión. Así que nada. Vamos a revisar la casa de Ford. Cuando vuelva. Si es que se digna volver. Y nada. Por ahora vamos a hacer coger a las vacas. Ya podría empezar a preparar lo que viene siendo la biblioteca en mi casa. Vamos a... Ay. Me olvidé que acá no hay nada. Que hay acá. Trigo. Hay poco. Vamos a sacar un poco de trigo. Y nada. En el video de hoy vamos a hacer construcción. Tranqui. Y en el que sigue ya. Nos vamos a repudrir. Porque ya tengo la armadura de diamante. Van. No la tengo. ¿Qué es eso? No la tengo todavía. Pero tengo ya los diamantes para saldar. Y... Un poco más que decir. ¡Uy! La re. Mira. Lo coloqué perfecto. Ahí. A casa. Y ahí te quedas. Por Gil. Trigo. Trigo tengo en casa. Bueno. Vamos a ir a casa. No sé si había sacado a... A Cornelius. Iba a decir. ¿Por qué no? A mi caballo corcelo. Acá empezamos a unir un poco lo que vienen siendo las casas. Ya le vamos a mostrar bien cuando vuelva el otro. Y nada. Ya quiero empezar un poco la decoración dentro de la casa. Por eso tengo los baldes de agua. Que voy a hacer agua infinita arriba. Y van a ver por qué. Y nada. Por ahora necesito... Esto va a caer. Quiero hacer como una tipo de una fuente. Es más. Pero esto lo voy a hacer de escaleras. Uy. Sí. Tengo un pico con eficiencia... Eficiencia chetísima. Como pueden ver. Y nada. Como me queda que yo no me tragrasteo ahí. Pero... Por lo pronto lo vamos a dejar acá. ¿Cuántas escaleras puedo necesitar? Eh... Más o menos unas dieciséis. Creía yo. Así que... No. ¿Vos sabés que voy a necesitar veinte? Lo presiento. Presiento que voy a necesitar veinte. Incluso capaz un poquito más. Si necesitáis... Acá están las antorchas para marcar lo que quiero hacer. Va a ser como una fuente. Creo que le calculé justo igual las escaleras. No. Me faltaron cuatro. No pasa nada. Mentira. Me faltaron dos. Bueno. Hacemos dos más. Ningún problema. Eh... Me sacasteo. Vamos a ver qué onda. Y nada, gente. Estamos en el episodio... ¡Seis! Y no me equivoco. Ya la serie va pintando bastante bien. No hubo ningún problema con el server. Así que nada. Seguramente la terminemos. ¿Qué significa terminar? Y terminar la casa al completo. Explorar todo. Matar al Wither. Al dragón. Y... Todo lo que haya que hacer. Y nada. Ahora vamos a ir arriba. Ya ahí el agua debería parar. Por lo que tengo pensado. Esto va a ser provisional igual. Porque la casa terminada... Ahora, bueno. Lo que quiero hacer es... Primero vamos a hacer agua infinita. Acá. Bueno. Ahí me está... Me va a joder un poco. Así que a lo mejor lo hacemos acá. De este lado. Lo que quiero hacer es como una fuente. Que caiga. Cuando tenga el tercer piso va a caer desde el tercero. Pero como no tenemos, por ahora lo vamos a hacer desde este piso. Estoy, 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 estoy. Hello, hello, hello. Empecé... Sí, quería que me muestres tu casa. Pero tranqui. No hay apuro. Ahora la vamos a ver. Sí, como me enterraron en mil pies bajo tierra, ¿no? ¡Ay! Me olvidé de eso. Sí, paramos un segundo que ya estoy haciendo... Ah, ya fue. Te mando un TP. Bueno. A ver, pará. Casi me mando... Casi te mando... Casi te TP o vos a mí. Un pequeño problema que... Un gran fracaso. Ey, ¿sabés cómo podés hacerlo? En vez de poner los dos nombres, poné mi nombre de una. Me está jodido. Poné. TP mi nombre de una, sí. ¡Ay, boludo! Sí, sí, sí. Yo también... Vale. Hace varias fechas lo descubrí, pero... ¿Y por qué no avisaste? Pero bueno, bueno. ¿Querés un tour por tu casa? ¿Mostrar lo que hiciste? Eh, bueno. Besita de encantamiento. Plum. Primero, pirámide gigante. Gigante, facherita. Que bueno, voy a tener un tercer piso. Después, como una alcobita para arriba. Para. Y bueno... ¿Este no es el tercer piso? No, perdón. ¿Vos sos de esos que es planta abajo a uno, dos? Obviamente, brother. Soy porteño. Soy de Belgrano. Claro, yo soy de primer y segundo. O sea, ya el de abajo es el primero para mí. Qué manera de decir para tu ese. Bueno, escucha, escucha. Bueno, sí, para mí se cuenta como primer... Bueno, planta abajo, primer piso, segundo piso. Pero bueno. Coño, no viene el caso. Cuidado que te caes. Sí, sí, sí. Cuidado. Y me caigo. Bueno, está el segundo piso. Que bueno, puse la mesa de encantamiento. Que próximamente voy a agregar cosas por los costados. Como para que quede más fachero, más decoración. Mirá, este detalle es el que te voy a copiar si no te molesta. No lo voy a decir igual, pero... Esta fuente, la verdad que quedó bastante cool. Bloque del nether. ¿Cómo lo hiciste esto? Y sí, y... O sea, agarro, voy al nether, pico la piedra del nether, la común. Pará, ¿con la piedra común del nether haces este bloque? Lo cocinas y haces... O sea, haces ese ladrillo, con el ladrillo lo haces... O sea, en la mesa de crafteo o en el inventario, cuatro. Y sacás el bloque. Oh, listo. Entonces hay que ir al nether, a picar con un tarado. Sí. Igual cuesta bastante. Y, pero, ¿qué? ¿Un bloque te da un ladrillo? Eh... Pará. Un bloque... Un bloque te da casi dos ladrillos. ¿Dos ladrillos tengo un bloque? No, un bloque te da... Te da un ladrillo. ¿Está bien? Y te vas con un pico de eficiencia tres, o no sé. Y con cuatro ladrillos... No, pará, pará. Y picas como un descerebrado. Sí. Pero, ponle, con un bloque haces un ladrillo. Con cuatro ladrillos haces recién un bloque de los otros. Claro, o sea, sería por cada cuatro bloques... Uno de... Sí, como la arenica que tengo acá. Que me costó un huevo con... No saben toda la arena que tuve que buscar para hacer esta barra, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, se hizo de noche y soy anti-creativo, pero esto hay que hacerlo porque... Si no, los phantom de mierda me van a cagar la vida. Vamos a poner una mesita de glosteo acá mientras... Igual yo no lo veo lindo para mi casa esto, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah, no sé. Ah, yo para la mía lo re veo. Igual como interior de afuera va a tener... Va a ser la misma piedra. Yo capaz que vaya a mirar la otra. ¿Viste la toda negra? Sí. Para hacer paredes. Aunque los pisos de los costados sí lo voy a hacer con esta, creo. Voy a ver qué onda. Así que... Bueno, vamos a leer. Eh... ¿Vamos a buscar ese bloque o después? ¿Después? Eh... En otro video, capaz. En este nomás, construcción tranqui. Ok. Estoy re marieca yo. Igual, tipo, tengo la armadura de diamante. La quiero... La quiero encantar cheta. Y... Nada, ya también digamos que en el neder, además de buscar materiales, es buscar la... El material ese para la última armadura. Ah, la nederine. La nederine esa. La nederite. Jodeme, que me falta. El tema es que es un quilombo. O sea, nos va a convener... Convener, convener, convenir... Provisional. Eh... Hacer el TNT. Las camas. ¿What? O las... Ah, las camas desplotan. Cierto que me habías dicho. No, no, no me acordaba. Genial, entonces. Si las camas desplotan... No, no, no. Si las camas desplotan... A ver, pará. ¡Uy! Este tema. Qué recuerdos. Así que la escalera no... No para el agua. ¿Qué pasó con este temador? Ey, este tema es... ¿Qué pasó con este temador? ¿Qué pasó con este temador de tu vida? Mirá que... Uy, esto me viene perfecto por ahí saltando. Me han enterado. ¿Cómo se llama este tema? Es de... NSS, pero no me acuerdo... ¿Cómo se llama? No, no. Ni idea, negrito. Den, den. Den, 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 den. Amigo. Ey, igual sí, sí, sí. Nada, pero cuando éramos re pendejitos. Se escuchaba siempre esto. Yo lo sigo escuchando, o sea, no. No, siempre, pero... O sea, es que está buenísimo. Sí, amigo. Yo me acuerdo que lo ponía en los videos de Minecraft. Vamos, sí. Antes de que existiese Discord, te lo ponías en YouTube. Ey, que... Discord, amigo, es muy bueno. Discord es clave. Tipo... Igual viste que ahora usan, ¿cómo es que se llama? Otra aplicación. ¿Cuál usan ahora? TS. No. ¿Cómo es que se llama? Bueno, no sé, lo están usando casi todo. Es como que pesa menos. Bueno, qué sé yo. Pero, amigo, si Discord es clave, está en el celular también. Sí, lo pego. Son unos maricas. La verdad que sí. Bueno. La verdad que sí. Como siempre, comentando... Che, vos tenés pensado agrandar mucho más tu casa. ¿Por qué no me estás dando? Ey, brother, esto queda bien así. Vení. Te digo la verdad. No se me hubiese ocurrido a mí. Sí. Queda bien. Los contrates me gustan. Lo que es único, cerrar la casa, rata. La tenés con mi casa. Es lo único que no me gusta de tu casa. Que no esté cerrada. Pero ni la terminé, amigo. O sea, estoy... La estoy terminando. Yo todavía le tengo que hacer unos detalles, podrás. Pero, bueno, por lo menos ya está cerrada, viste. No tiene timbre y todo. Ah, con la mano tengo que tocar. Toco el timbre, mirá. Fiumba. Eh, eh. Es que como que... Esta casa no la tengo pensada, ¿me entendés? Es como que la voy haciendo a medida que... Sonar ocurriendo cosas. ¿Por qué no toqué? Y eso creo que es lo que le da la gracia. A ver, vamos a ver qué onda. No entiendo cómo hay que poner esto. Bueno, por ahora va a quedar así. No sé por qué no queda la piedra, la escalera, como a mí me gustaría. Por ahora, aquí lo ponemos. Quiero que quede todo parejito. Para hacerlo más rápido. Para. ¿Y a todo esto cómo se llama el tema? Eso me he enganchado. Lo que puse. Así que no... Ni idea. Voy a fijar a ver si dicen la inscripción de los temas. Acá me quedó muy cerrado. Creo que va a haber un hueco en el medio. Creo que va a haber un hueco igual. ¿Cómo me decías vos? ¿Qué se llama? No tengo que hacer uno más nada. ¿Qué cosa? ¿El chabón o quién la producía? N-S-S. 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 T-O-B-U. T-O-B-U. ¿Cómo se llama? Ah, no. Pará, pará. Hay cuatro de N-S-S. Candy Land. Let's go. Eclipse. Infectious. No, tienen mil canciones. O sea, no sé cuál. Globe 9. Pará, acá. Te mando todas, ¿crees? Bueno, o sea... Sí, quedó como quería. Bueno, casi todas son de N-S-S, igual. Quedó exactamente como quería. ¿Estás segura que es alguien que produce el N-S-S? Creo que es un grupo de personas. No sé si es una sola persona. Bueno, después te pasó el... Uy, amigo. Mandá TP. Creo que me quedó bastante mejor de lo que me tendría que haber quedado. ¿Voy a grabar? No sé, yo lo veo muy cheto. Uh, quedó zarpadísimo. Sí, sí, quedó zarpadísimo. Y además me sirve para subir arriba. Subí acá arriba y rellena como para que no quede... ¿O querés que quede en movimiento? Igual queda bien el movimiento. Sí, le da un toque... No, lo voy a arreglar para... Tipo... Igual creo que no lo podés poner a arreglar todo. Sí, sí, se puede. Pero quería que quede como el tuyo. Pero bueno... Pero quedó muy zarpado, venga. Quedó muy zarpado. Sí, ahí tengo que arreglarlo desde el medio. No, primero tengo que arreglarlo desde... Brother, para mí les tenés que ir agregando arriba. Primero tengo que arreglarlo desde el medio. Y después ir haciéndolo de afuera. Tipo así. Para. Bueno, está bajo. No. ¿Salió uno? No, no, pero digo... Un pollo cayendo por la cascada. Irán, ¿qué vergas estás haciendo? ¿Estaba bien? No, tranquilo, amigo. Yo lo estoy por arreglar. Pero juntaron las tres llamas, ¿eh? Las tres llamas es que llaman. Bueno, voy a seguir con los flaquecitos. Mi casa es nada que ver a lo que tenía en mente. Pero bueno, eso en parte me gusta. Brother, vení, vení. Pará, que termino esto. Un segundo. Acá, te envío un carrito. No te vengo. Pará, 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 tará, 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 tará No sé cuál le falta. Perfecto. Ahora sí. No quedó épico. Quedó legendario. Y ahora el detalle que quiero probar es a ver si funciona. Es si esto... Claro. Y me queda el agua. Perfecto. Me van a caer las antorchas un poco, pero no pasa nada. Voy a poner la forma de bordo. Y el agua queda. Perfecto. Es que yo soy ingeniero al pedo, no soy. Claro, que la escalera no te deja poner el agua, pero si pones primero un bloque, después lo sacas y lo pones. Ay, amigo, qué bien que me quedó. Dios. Falta poner la iluminación nomás. De abajo y de arriba. Yo tengo que buscar también, entre otras cosas en el aire, tengo que buscar la glowstone esa, porque no tengo, boludo. Y queda muy cheto de iluminación. A ver, estoy haciendo una vía hasta tu casa. Leyendaria. ¿Por qué lo dije en el aire? Vamos a ver. Leyendaria. ¿Qué opinás de la gente que habla mal? Tipo, con errores de ortografía. Que escribe mal, mejor dicho. Por ejemplo, en WhatsApp o redes sociales. No, me da asco, amigo. Tipo, la gente me pone yendo con dos L. No, lo cago a piña. ¿A vos también te da como un asco? Sí, sí, sí. Me da gana como agarrarle la cabeza y partírsela contra una pared. Bueno, ahí capaz nos fuimos un poco de mambo, pero... Sí, parecido. No, pero en serio, amigo. Es como... O sea, son cosas simples, boludo. No podés decir... Voy con velar aca, boludo. Bueno, eso sí, ya. Y en el grupo se veía eso, amigo. Ah, no, vos estás hablando de amigos ya. Yo hablo en general. Bueno, bueno, pero... Lo voy a decir, no, pero, amigo, pero... Hijo de puta, boludo. ¿Qué mierda hiciste hacer? Tío, la verdad... No tengo ni idea de lo que estaba haciendo. Pero bueno, lo arreglamos en un segundo. Listo. Ah, amigo, ahí va, boludo. Nada, es... ¿Posta que te da bronca o no? Eh, sí, sí. No sé, sí. Para pegar un cabezazo capaz. Ahora... Bueno, bueno. Era una forma de decirlo. Te lo tomes literal, tío. Ehm... Rebo. Sí. Fijate cómo va quedando el puente. Ehm... Man, este ladrillo es incluso mejor. ¿Y este dónde lo conseguiste? Este lo hace con... Tenés que talar los árboles violetas del nerd. Uh... Tengo que ir a talar estos. Ah, es madera del nether. Pensé que eran ladrillos. No, es madera del nether. Es vivo. Está quedando muy chato. Acá sí, ya vamos a arreglar. Para que entre por abajo. Para mí sí está bien. Sí. Tiene buena pinta. No, no, no. Pa, ¿te molesta ahí que entre en tu casa? No, no. O sea, que entre por abajo sería mi idea. Y gran rebo acá. ¿Qué mierda querés hacer? Acá tengo que hacer... Ehm... Acá no lo vamos a hacer hoy, pero acá vamos a hacer el... Los ascensores. Ya vamos dejando los boqueros hechos. Anda bien esto, brother. Perfecto. Y... A ver... Lo que sí es que para subirte... No lo pongas en el de abajo. Pa, igual podés ponerlo en el de abajo acá. No puse esta escalera. No sé, la puse de por encima. Y esto... Ay, jodeme. Igual de afuera no se ve. Así que no pasa nada. Esto... Me pasé ahí. Che, al final lo que más jugamos somos yo y vos, eh. Por lejos. No se unió más gente a la serie, ¿eh? ¿Crees...? ¿Podríamos invitar a alguien más? Sí. Titi desapareció. El Gonzalo ese nunca se unió. ¿Sabés cuál te dio? Sí, vino a testear y... Dijo, con estos no, eh. Se asustó. Se caen un poco, dijo. Yo, Flow, yo va a querer volver. Se van ahora, pero volverán. Volverán rocándonos. Volverán cuando seamos dioses. ¿Te sabés de algún chiste? No, no, no es el 2000. El TC2000. No entiendo. ¿Te sabés de algún chiste? TC2000. ¿Viste el TC2000? La carrera de TC2000. ¡Ah! ¿Y TC2000 chiste? No, no, no te puedo explicar los chistes. O sea, era nefasto el chiste, pero... Sí, un poquito se cayó. Yo también, medio tonto, pero... Pero se te cayó un poco el chiste. Ah, ok. Bueno. Así quedamos. Es que pensé que me estaba volaseando y me ibas a decir ese, pero no. No, no, no. Yo hablo en serio. ¿Te sabés algún chiste? Que no sea ese que me dijiste recién. A ver. Hongo y Honga fueron al río. Honga se murió al gado. ¿Por quién murió Hongo? Por Honga. Qué idiota, hombre. ¿Qué le dice el césped al sol? ¿Qué le dice qué? ¿Qué le dice el césped al sol? ¿Qué le dice el césped al sol? No sé, bro. No me calentes, que me hago una paja. No, Dios mío. A ver, contate otro. ¿Qué le dice un cachete del culo, otro cachete del culo? ¿Qué le dice? Ahí va la caca. Ese me gustó, bro. Amigo, dije yo, vi un pollo o algo. ¿Qué pasó? Mirá, hasta sin creer me quedó una escalera acá, boludo. ¿A ver otro chiste, bro? ¿Te quedaste sin chiste? Es el único que me sé. Me sabía los de Jaimito, boludo, pero ya no me lo sé más. A ver, ¿cómo era? Jaimito fue a la carnicería. No, 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 no. Este era uno, bruto. Jaimito estaba en la escuela. Vi un agujerito en el piso. Un agujero en el piso. Y abajo había una carnicería. Abajo había una carnicería. Bueno, mete el pene por el agujero. Dato innecesario. Para ser discretos. Y va una mina a la carnicería y le pide chorizo. Cuestión. A todo esto estaba el chorizo de Jaimito. Y bueno, el carnicero se lo cortó y se lo vendió a la chabona. Y la chabona le dijo que era bastante... Bastante chiquito el chorizo. Ese era el chiste. Ok. Y colorí colorado. Este cuento se acabó. Este cuento de mierda se acabó. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un ladrillo. Vuelvo la otra semana. Vuelvo toda la semana. Bueno, Taro, hoy vemos. Otro más, otro más. A ver. Ah, pero ahí ya estamos diciendo chamullos, ¿no? Chistes. Miré por la cerradura. Me pensé que era una araña. Pero era tu concha peluda. ¿Tu papá es panadero? Porque hizo un bombón. Me gustaría ser minero. Para escarbarte toda la cueva. Me gustaría ser tu sombra para seguirte a todos lados. Bueno, che. Me gustaría ser... Albanil. Para que cada vez que pases... Me tiró un... ¡Ah! Nos vemos. Bien, mejor. Igual necesitaba una perspectiva. Una perspectiva. Ok. Sí. Sí, sí. Decidí yo. Voy a empezar el segundo piso de mi casa. Voy a delimitar. Voy a poner los límites. Todavía no se viene el primero abajo, pero bueno. Ya empezamos el segundo. Por lo menos los límites. Bueno, yo me voy al nether a buscar piedra negra. ¿Y por qué negra? Bueno, como ya investigamos el castillo este, ¿te acordás? En el episodio ese que nos palmamos todos casi. Sí. Bueno. Nada. Tengo esa piedra free. Bien. Y te conviene encantarte un arco con infinidad. Sí, cuando llegue a nivel 3, no me veo muriendo. No hace falta, ¿eh? Con niveles bajos te puede salir. Ok. ¿Sí? ¿Era con nivel 3 de infinidad? No hace falta. Ok. Porque... ¿Cómo es? ¿Dani con nivel 19? Sacó nivel 30. ¿Cómo con nivel 19 sacó nivel 30? Digo, sacó nivel... Infinidad. Sorry, sorry, sorry. Con nivel 19 he sacado un nivel 30. Sorry, sorry, sorry. Estaba pensando lo que estaba haciendo. Eh... No, así que sí, boludo. Con nivel 19 sacó. Eh... Eficiencia... No, digo... Retroceso. Fuego. Infinidad. Tuve un ojete. Sí. Para no decir un orto tremendo. Vamos a lo mismo. No, al otro lado, ¿eh? No sé. Vuelos ojete, tú. Nunca mejor dicho. Eh, bro. Si decís ojete, ¿te desmonetizan? Nah, boludo. No me desmonetizan por eso. Por hijo de... De tu hermana, esas cosas. Igualmente... Estoy ardiente. Como dijo tu hermana. Hacemos... Me comés el choto y soy el presidente. Estaba pensando de qué hacer el piso. Y me di cuenta que no necesito poner otra línea de bloques. Si no, lo que puedo hacer es poner alfongas. Y es lo que voy a hacer. Probablemente de color rojo porque queda muy chetingui. Tendría que ir a minar más... Necesitamos ovejas. Más diamante. Y zanahorias. Tenemos que traer. Zanahorias. Dijo un amigo mío de Dinamarca. Dinamarca. Relax el... Dangar. Me queda mejor así. Me queda mejor así unas escaleras ahí. Ahora me vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Vamos a ver. Che, qué par de temazos. Ay, sí. Mirá. Esos bichos del orto. Sí, queda bien. No me sirve los encantamientos que me están tocando. Encima la fuente de la afuera se ve muy bien. Mi casa está quedando muy bien. En breve vamos a terminar el video. Voy a hacer lo mismo que hice acá, del otro lado. Y nada. ¿Qué haríamos en el próximo video? No lo sé. Probablemente un poco de acción porque vinimos construyendo siempre. Una nace no sepa... Uy, se le puso el pastel toque. Para mí tenemos que invadir algo. ¿Invadir? 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 Red League of Legends. A League of Legends. ¿Qué son las escaleras? Bueno, estoy en el Nether, bro. Bueno, me se agrasteo acá arriba. Vamos a subir. En el Nether. ¿Y para qué es eso, bro? Estoy en el Nether para ir a buscar piedrica. Así. Que no me acuerdo cómo era la subida. Uy, casi me voy. Ah, me acordé, ¿eh? Qué grito de macho que tengo. Nah, jodeme. Totalmente. Estoy poniendo más de jabón. Me llegan notificaciones de Instagram. Buenísimo. ¿De una bebecita? No sé. A ver. No. Amigos. La decepción. No. Es normal, bro. Suele pasar, ¿eh? Ay, Dios. Es una verga. No puedo comer. ¡Oh! Me acabo de quemar con lava al imbécil. Yo me acabo de quemar con una mina. ¡Beg! ¿Qué hace un pato en el Nether? Arriba de un Pigman chiquito. Su sueño era montar un Pigman. What the fuck, hermano? Y lo ha logrado. Mi casa está quedando muy cheta de costado. Está muy cuadrada. Así que le voy a meter algún detalle. Esto lo voy a hacer yo fuera de cámaras, tranquilos. Pero bueno, les voy a mostrar cómo va quedando. Por lo menos. Bueno, esto va a estar... Yo no sabía que podían haber patos en el Nether. Lo tiró alguno de ustedes igual, ¿no? Lo he venido por acá. Puede ser eso que yo recuerde, ¿no? Los bambús. No, no. Me están cagando malo. Un detalle los bambús. Me gustó. Esta es una entrada... Lamentablemente no se ve tanto porque era al mar. Mira un delfín. Pero... Cumple su propósito. Desde acá... Su ropa acá. Bueno, esto va a estar en alguna decoración. Y nada. Acá tengo que ver cómo distribuir. Si tenés los pigmans malos, los chiquitos no te pegan. Si tenés oro arriba, no te pegan. Pero no. El pigman malo, digo, el malo malo. O sea, cuando son chiquitos no te pegan. Ah, bueno. Bien. No, pero cuando son grandes te cagan a palo. Ah, acá puedo hacer un detalle de... De la escalera. Ah, está acá, hermano. Me están cagando a palo. Voy a ver, voy a ver. Así que nada. Por ahora, gente, lo vamos a sacar acá. Ahí. Esa tos ahí. Y nada. Ahí está la casa de los cumpas. Voy a tratar de mostrarlo un poco porque después yo avanzo bastante fuera de cámara. Y para que se vea el cambio. Pero nada, va quedando bastante bien lo que viene a ser nuestra zona de casas. La Dancio. Así que nada. Uy, me equivoqué el botón. Gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado este gran video. Chau, chau. Mucho chau. En el próximo, pará, pará. En el próximo va a haber un poco más de movilidad. Nos vamos a caer a tiros. Seguramente me ponga la armadura de diamante. Seguramente le encanta en el video a ver qué sale. Y nada, ¿vos algo que agregar, mi gran compañero? La verdad que no, bro. Que en el próximo venimos al nerd, nos partimos todos. Me parece fenomenal. En pantalla está la parte que sigue y la parte de Forestar. Así que nada, eso fue todo. Nos vemos la próxima y que vaya bien. Chau, chau. Muchas gracias, amigos, por vernos. Chau.